Gracias Música Negro llorona, negro pero cariñoso Todos me dicen Negro llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso No sé que tienen las flores llorona, las flores del campo santo No sé que tienen las flores llorona, las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento llorona parece Que están llorando, que cuando las mueve el viento llorona parece Que están llorando Música 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 Yo te soñaba dormida, llorona dormida Te estabas quieta, yo te soñaba dormida, llorona dormida Te estabas quieta, pero en llegando el olvido llorona Te estabas quieta, pero en llegando el olvido llorona Soñé que estabas quieta, soñé que estabas quieta, soñé que estabas quieta, jo'ta Soñé que estabas quieta, yo te soñé que estabas quieta. Música Sí, porque te quiero quieres de guana, amor Y yo te quiero quieres que te quiera amar Porque si te quiero, ¿quieres, llorona? ¿Quieres que te quiera más? Si ya te he dado la vida, llorona ¿Qué más quieres? ¿Quieres más?